Soñar, no puedes dejar de soñar. O sea, ¿soñar a qué me refiero? Plantearte un objetivo, el objetivo más grande que tú te puedas pensar. Y pareciera un ridículo desde el principio. Todo el mundo va a decir, ¿cómo vas a hacer eso, hermano? ¿Cómo vas a hacer lo más rico del país? No seas loco. Planteatelo, si es de eso, es tu verdadero sueño. Planteatelo y lo vas a conseguir. Lo puedes conseguir si es que haces todo ese esfuerzo que necesitas. Pero eso va a depender, claro, de otros factores. Y ya los irás viendo en el camino. Y eso ya es, como digo yo, parte del disfrute diario de tu vida. Tienes que saber sortear esos problemas y al mismo tiempo volverlos a oportunidades. Solamente en esa dinámica vas a lograr conseguir tus sueños y al mismo tiempo satisfacer, digamos, a los demás que te rodean, que también forman parte de ti, ¿no? Finalmente. Bueno, me encanta porque al final uno ya tiene la fortaleza necesaria. Y podemos ver en ti que tú eres la persona que te ría diario esa planta interior para seguir siendo el líder que eres de hoy en día. Tomar esa responsabilidad de ti mismo para poder conseguir tus sueños es primordial para ser un líder. Yo creo que ya no esperar que otra persona te riegue. Y esto es lo suficientemente fuerte como para tú mismo reiar a otras personas y a ti mismo. Eso parece fundamental. A mí me parece interesante el mundo empresarial. Había visto en un podcast anterior con Wansy, claro que sí, el tema del que tuviste a dos restaurantes. ¿Cuál fue el que más te gustó y qué crees que te impuso a hacerlo? A ver, a mí me gustó más el restaurante de comida italiana. ¿Por qué? La pasamos bomba, ¿no? Además comiendo rinco también porque uno, lo que no se veía para él, lo que no es de él. Fue chistoso, fue divertido, fue bonito. Pero fue un ámbito interesante porque me permitió ver a mí la realidad social. Me parece que se lo comentaba a Wansy también, que en donde ves tú en la realidad el mesero, por ejemplo, de la señora que te hace la limpieza y ves cómo a ellos les cuesta, si a ti te cuesta en tu carro llegar a un lugar de trabajo, 12 niños, unos 20 niños, pues a ellos toma a veces una hora. Es verdad. Son madres, son padres, tienen obligaciones, responsabilidades, cosas, elementos familiares, problemas. Y tú les estás exigiendo que lleguen a esa hora, pese a que se demoran hora y media en el trayecto. Bárbaro, bárbaro. O sea, eso me enseñó a mí, me mostró esa realidad, me mostró cómo funciona el mundo de la restauración, de los restaurantes. En la rinquito, creo que es también un mundo que necesita mucho impulso también, ¿no? Necesita la comida, el restaurante, el servicio al cliente. Hay mucho por hacer en el país. Y creo que me enseñó mucho. Ese me gustó más, me parece. Yo creo que sí, debes ser súper bendecido, estar todo el día con una pasta adiciosa, todos estos sabones. Al menos cocinar es una cosa apasionante. Aprender. Aprender a hacer pan. O el pan italiano. Claro. O sea, que es diferente, porque el pan que hacen en Ambato es más rico, sin duda. Sin duda. Pero el pan italiano tiene una composición, digamos, más... Como menos fluffy y menos esponjosa, pero al mismo tiempo es con otro tipo de sabor. O sea, tienes otra experiencia. Me gusta mucho, me gusta mucho. Ah, podemos ver la identidad, ¿no? Cómo se diferencia bastante el tema tradicional del sabor sazón Ecuador, la diferencia de un sazón italiano. Podemos ver que cada... La subjetividad de las personas, entrando un poco ahí de la subjetividad. Vemos que todos tenemos un punto de vista distinto, ponemos y creamos nuestra propia realidad distinta. O a muchas personas se les facilita otro y otras lo tienen bastante complicado. Podemos ver a la mesera que todo el día está ganando el sueldo y vive al día, mientras alguno quizás está un poco más tranquilo, pero no somos conscientes de esta realidad. Y el hecho de expandir nuestra conciencia a la realidad en la que vivimos, nos hace de mejor manera. Quizás ya no presionamos más, sino comprendemos y tratamos de ayudar. Claro, eso es súper importante. Y yo creo que una de las cosas más importantes al momento de aprender o tener un restaurante como tal, es la atención al cliente. Fundamental. Acerca de la atención al cliente, tú o a muchos. Como sonrisa, fundamental. Te están insultando. Sonríe. ¡Wow! Sonríe. Sonríe. A nosotros como latinoamericanos nos cuesta mucho porque nuestra realidad social está encima. Es difícil. Hay que sonreír. Es bueno. Es fundamental. Vendes todo. Esto es probado. Dos. Siempre darle una salida al problema. O sea, si te vienen a reclamar algo, te dicen, ah, es que no sé qué, el plato no sé cuánto, un orino cocinado, mil cosas que pueden pasar. Es difícil. No se preocupe. Se lo cambio. No se preocupe. No se lo puedo. No se preocupe. Se ganó un postre de cortesía por ese arroz nuestro. No se preocupe. Vamos a tener un evento de Guadalajara gratis al evento. Yo qué sé. O sea, la idea es que el cliente siempre entienda que es humano los errores, pero esos errores tienen salida dentro de ese lugar. Créeme, no tienes idea cuánto es, cuán valioso es que un mesero o alguien de servicio te ofrezca eso, ese rato, primero que le bajas al cliente las giras y la temperatura de la señora, y luego ese cliente volverá, y ya va a volver de otra manera, porque va a decir, allá, allá sí te tratan bien, hace ala más veces, pero te tratan bien, y prefiero eso, a irme a un lugar en donde te queden viendo así como, ¿está me entiendes? Yo le voy a dar cuenta igual, ya ves.